Buenas noches, docente, académica, traductora, ensayista, poeta, escritora, Anne Carson. Le pedía permiso para leer preguntas y me dijo que, ok, entonces ahí vamos. Son muchas cosas que realizás con solvencia. ¿Hola? ¿Nos escuchás? Bueno, le pedí permiso para leer las preguntas y me dijo, ok. Entonces, ahí vamos. Decían que son muchas cosas que realizás con solvencia. Sin embargo, siempre me llamó la atención la definición de tu quehacer que aparece en las solapas de varios libros. La frase, nació en Canadá y se gana la vida enseñando griego antiguo. Mi pregunta es, ¿la economía y la austeridad de esa frase es intencional y de serlo? ¿Cuál sería la intención? Claro, tengo que subir esto y bajar esto. No estoy acostumbrada a todo esto, a todos estos instrumentos. Sí, es intencional. Si te hacen describirte en un libro... Ahora sí. Canal 3. Canal 3. ¿Cuánto para español? ¿Ahí me escuchás? ¿Cómo decíamos? Sí, es intencional. Es un intento de evitar revelar nada interesante ni privado sobre mi persona. En el borde del libro. Me parece un objetivo legítimo en general. ¿Suena lógico? Sí, suena lógico. De todas maneras me quedo pensando que vos decís que no querés revelar nada privado, pero sin embargo omitís, por ejemplo, la cantidad de libros que escribiste. Es como si hubiera algo en la docencia que te interpelara más que otras cosas. Tal vez me equivoco. No es que es más interpelante, me parece más respetable, más legítimo y más rápido. Si yo enumerara los libros sería una enumeración muy larga y no hace falta eso. Es como mandarse la parte, ¿no? Cuanto menos uno se manda la parte en el mundo, mejor. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos. Cuanto menos, mejor. Menos es más. Me gustó esa respuesta. Paso a la segunda. Vamos a Eros, el dulce amargo. Primer libro que publicaste en 1986. Tesis de doctorado. Un libro sublime. Es una reflexión sobre la concepción que tenían los viejos del Eros. El deseo. Hay un equilibrio entre complejidad y amabilidad en el decir, entre erudición y transparencia. Por ejemplo, cuando nos traes el fragmento 31 de Safo, o por ejemplo, cuando abordás el proceso de alfabetización de la sociedad griega. Todos te entendemos. No creo que sean cosas fáciles de traducir. Y me pregunto si hay una búsqueda en voz deliberada por hacerte entender o es algo que eso te tiene sin cuidado. Quien te entienda bien y quien no te entienda también. Bueno, la primera. Yo hago un esfuerzo por ser clara. Incluso en el trabajo académico. Creo que todo el proyecto tiene que ver con llevarle al lector o al oyente por un camino por el que yo transito. Y si los pierdo, es como que yo misma perdí el rumbo. No quiero ser oscura. No es mi intención. Nunca. ¿Pensás que hay que haber leído mucho para llegar al corazón de tus textos? ¿Te referís a que uno tiene que leer mucho o yo tengo que leer mucho? Yo asumo que vos leés demasiado. Es una asunción. No, si tu lector o tu lectora tiene que haber leído mucho para poder dar con eso que querés decir. O no tiene que tener una cultura de libro, no necesariamente. Bueno, creo que ayuda, pero como les dije, la tarea que yo emprendo es llevarlos a poder entender el texto, cualquiera sea el texto o el argumento de que se trate. No exigiría que hayan tenido que entender a Hagel antes de entender mis comentarios sobre él, pero obviamente que la experiencia sería mucho más enriquecedora si leen a otros autores. Yo creo que estoy tratando de desplegar cosas para las personas al mismo ritmo que yo las despliego para mí. La idea es llegar de lo desconocido a algo que uno conoce más, idealmente. O sea, ir ganando conocimiento. Sí, como un diálogo platónico, aunque yo no confío en que Platón diga lo que quiere decir en realidad. Sí, es un proceso de diálogo o dialógico. ¿Generosidad como escritora, el querer que tu base de lectores no sea mínima? Habla de una generosidad y de una falta de subestimación también al individuo, me parece. ¿Te referís a que sí es generosidad? ¿De mi parte? Sí. El querer ir de la mano del lector juntos. ¿Y qué otra cosa haría uno si no? También uno podría ir corriendo por el camino y esperando que los lectores lo siguieran a uno. Creo que sí, que es generoso, pero no lo pienso así. Yo lo pienso como una tarea. Esta es mi tarea, explicar algo, algo que me llega a la mente como un pensamiento y voy y lo hago. Tiene que ver con la eficiencia para mí en realidad. Es un método eficiente. En Eros decís lo siguiente. Si seguimos la trayectoria del Eros, lo encontramos sistemáticamente trazando la misma ruta. Se mueve del amante hacia el amado, después rebota de nuevo hacia el amante mismo, hacia el agujero que hay en él y que antes pasaba inadvertido. ¿Cuál es el verdadero tema de los poemas de amor? No es el amado, es ese agujero. Parecería entonces que la condición del amante es parecida a la condición de quien escribe. Ambos son portadores de un conjunto de opuestos destinados a estar juntos, es decir, lo dulce y lo amargo. ¿Escribir para vos es una manera de transitar la incomodidad de que Eros sea eminentemente falta? ¿Es una manera de que Eros sea eminentemente falta? ¿Y cuál es la pregunta de todo eso? La pregunta es si escribir es una manera mejor de transitar la incomodidad que ser amante. Estoy paralizada con esa pregunta. En realidad nunca lo pensé como atravesar escribiendo el camino. Pero después de mis infortunios en el amor, empecé a escribir cosas. En especial toda la evaluación sarcástica del amante que se fue. Es liberador dejarlo por escrito, pero no lo pensaría como navegar un evento. Pero no estoy segura de entender del todo la pregunta. Te tengo que decir que escribí el libro hace 30 años, así que no tengo idea qué dice. Así que si ustedes me lo explicaran, estaría muy contenta. Fue la disertación del doctorado. Uno cuando trabaja en una disertación así es un poco pretencioso intelectualmente. Porque es lo que a los examinadores les gusta leer. Pero a veces no sobrevive la prueba del tiempo. No estás de acuerdo. Puedo verlo por tu mirada. Sobrevive la prueba del tiempo. Me encantaría que fuera cierto. Tengo que decir que Corey sentado en la primera fila, mi marido nunca lo leyó. No tiene nada más que aprender de Eros. Pero dice que lo lleva a poner en el auto y en caso de que lo agarre en una tormenta, lo le lía. Eso me dijo. No sé si es así. Dice que lo tiene en el buche del auto por si hubiera una tormenta. Y si no hay nada, absolutamente nada más que hacer, si no le queda otra, lo leería. Bueno, perdón. Te interrumpimos. No, al contrario. ¿Por qué seguimos mirando a los griegos? ¿Por qué seguimos leyéndolos? ¿Por qué volvemos a ellos? Bueno, ¿por qué? Supongo que porque inventaron algunos paradigmas que siguen funcionándonos, mitos, que siguen coincidiendo con quiénes somos, o al menos debería ser un poco menos simplista en eso. Tenemos mitos griegos, muy hermosamente armados, que nos llegan gratis en nuestra educación. Entonces, creo que los imponemos a nuestra experiencia para darle un sentido. Si tuviéramos otros paradigmas, quizá tendríamos un sentido distinto de las experiencias. Pero como están ahí, los usamos y son inteligentes, sí. Por lo que estás diciendo, los sentimos más parecidos a nosotros que una otredad radical. Los griegos son más cercanos a nosotros, ¿querés decir? No, me pregunto si nosotros nos sentimos parecidos a ellos, o lo que nos llama la atención es la otredad de ellos respecto de nosotros. ¿Vamos a buscar lo extraño o vamos a buscar lo parecido? Supongo que lo similar porque es más fácil, diría. Pero del estudio a mí misma, lo que voy a decir es totalmente subjetivo, ¿no? Pero dediqué muchos años al aprendizaje de la traducción del griego. Y en la escuela tenía buenas notas, a los profesores les gustaba, como que era inteligente. Y tenía un dominio del idioma. Y cuando uno siente que domina el idioma, la otredad desaparece. Pero una vez estaba traduciendo algo y busqué una palabra. Y era como que las palabras estaban en la superficie, pero se abrió una grieta y todo caía hacia abajo. Y yo vi que esta palabra tenía algo que se podía llamar la otredad. Y eso me siguió para siempre. Y no pude captar esa otredad. No pude utilizarla, no pude aprenderla. Y me parece que es la mejor experiencia del lenguaje que tenemos. Que todo puede ser de otra forma, pero después damos un paso atrás y es como que la imagen vuelve a lo normal, a la normalidad. Pero esa experiencia me hizo pensar en la majestuosidad del idioma, del lenguaje. Bueno, eso de majestuosidad no era el término que quería decir, pero algo del idioma o del lenguaje. Pienso en el mundo contemporáneo, en que hay más libertades, en que hay más identidades sexuales y de género, que parecen intentar construir otro tipo de vínculos eróticos menos daninos, en el sentido de Eros como falta, de Eros como ausencia. Y te quería preguntar si pensás que la visión de Eros como erótico que vos nos traes en ese libro fue cambiando a lo largo del tiempo, o básicamente lo seguimos experimentando de la misma manera con los conceptos que vos abordás en Eros. La falta, el concepto de Eros como falta, ¿querés decir? No, yo ya no lo experimento porque ahora soy feliz. Ahí está Curry. Pero es un paradigma convincente desde lo lógico. La palabra Eros viene de la palabra carecer. En inglés tenemos deseo, want, y el nombre y el verbo también conllevan la carencia. Cuando uno dice quiero algo, intrínsecamente está la noción de carencia. Por ejemplo, en español no sé si se nota tanto la diferencia entre desear y querer en ese sentido. ¿Cómo sería? Hay un verbo que significa quiero en el sentido de deseo, pero también quiero de estoy necesitando o carezco de. Muy divertido. O sea, ustedes deberían responder todas las preguntas. Me parece que esas cuestiones lógicas están ya en las lenguas, en inglés, en español, y entender la emoción que encaja en algún factor sintáctico es divertido. Pero bueno, como dije, es un trabajo doctoral, etcétera, y hay que llenar páginas para armar la disertación. Y después uno va viviendo la vida y las cosas no son así para nada. Y uno se dice, bueno, esa era la teoría, esta es la práctica, y uno va avanzando. Pero también pienso que el otro día yo decía esto, me encontraba en una situación rara, respondiendo preguntas a una persona en el escenario, como si estuviéramos solos en la sala, cuando en realidad había 250 personas en la sala, y es una interacción humana muy extraña. Y bueno, hablábamos de esta cuestión de las teorías del amor, y yo decía algo que todavía me parece cierto, que las teorías del amor surgen en la adolescencia, o cuando la gente está en un nivel de sí mismo que sigue siendo la adolescencia. Y ahí, después, cuando uno pasa a esa etapa, las teorías eróticas caen. Es como, tener una teoría erótica es un éxito adolescente. Te hace un adolescente supremo. Y yo siempre quise ser un adolescente supremo. Yo quería ser Oscar Wilde. Oscar Wilde. Pero después crecí. ¿O se ve la posibilidad de dejar de sufrir en algún momento? ¿Sí? Sí. Sí. Aparecés mencionada en el capítulo de Deal World una serie lésbica del 2000, 2004, en una conversación entre dos mujeres. Supongo que te consta, que lo sabés. Y te pregunto qué te pasa con eso de aparecer en una serie masiva, pero a su vez con una temática puntual. ¿Te causa gracia? ¿Te deja indiferente? Sí. Una especie de revolución leve. No debido al tema en sí, sino porque era en televisión. ¿Fue televisión esto? ¿Una serie televisiva fue? Yo no miro televisión, por eso. No me gusta la televisión. Y no sabía de eso hasta después de que alguien me dijo que había aparecido y ya había terminado. Y no hay nada peor que enterarse de algo que ya pasó cuando uno ya está en esa televisión, ya está totalmente out. ¿Es el contexto de una chica que se quiere levantar a otra en un baño? ¿Es algo así? Correcto. Y no es algo que dignifique demasiado. El tema de la teoría erótica era un poco más sofisticada. Bueno, con respecto a eso no sé qué pensar. Lamento decepcionarte, pero era medio fan de la serie. Y entonces te quiero hacer otra pregunta. No te quiero hacer sufrir, pero te quiero contar la conversación y hacerte una pregunta. Una le pregunta a la otra si había leído a Ann Carson, ¿no? Y la otra le responde. En el contexto de sí, se la quería seducir. Y la otra le dice, sí, leí autobiografía de Rojo y leí Eros el dulce amargo. Y estos libros prácticamente cambiaron mi vida, ¿no? Le dice. Yo sé que vos no considerás el arte como una terapia desde el punto de vista de quien lo produce, pero quería saber cómo te impacta saber que para algunas personas, algunos de tus libros pueden ser un manual de supervivencia. me honra, no sé qué más decir. No sabría qué responder. Me alegra, me alegra que le cambie la vida a alguien, pero no sabría cómo seguir a partir de ahí. O sea, les cambió la vida, cambiaron, estamos todos contentos. No es una situación evolutiva. No te parece evolutiva, ¿no? ¿Que hayas llevado a una persona de un lugar a otro? Supuestamente mejor. Sí, evolutiva para ellos. Pero a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer a continuación? No tenemos un punto C para avanzar juntos, hacia evolucionar el punto C juntos. ¿Terminó? ¿Qué cosa terminó? Perdón, no te entiendo. ¿Qué cosa terminó? La persona leyó dos de tus libros, le cambió la vida, y vos decís que te honra, pero que ahí no hay proceso evolutivo. Entonces te pregunto, ¿en dónde hay proceso evolutivo? No hay evolución desde ese punto en adelante. A partir de allí no hay evolución. Quiero decir, se produjo el cambio en esta persona, eso ya está. Y eso es todo lo que puedo hacer al respecto. No es poco. No es poco. No, ok. No, es algo grande, pero ya está. Terminó. Ok. En la autobiografía de Rojo, un libro que parte del mito descripto por este sícoro, un poeta antiguo, el protagonista Gerión aparece transfigurado como un sujeto queer y teniendo una historia homosexual con el ángeles. ¿Qué te llevó a vincularlos sexoafectivamente? ¿Tenés algún tipo de interés puntual por cuestiones homosexuales o simplemente sucedió en ese libro y nada más? ¿Me parece interesantes como queer? Sí, me parecen interesantes como queer. Si las historias homosexuales te interpelan especialmente o simplemente ocurrió en ese libro. Me parece que no ocurrió solo para ese libro. Siempre quise ser un gay, hombre gay. Obviamente, como dije, que quería ser la adolescente suprema, ahí para ser el supremo hay que ser el mejor. Pero me parece que yo escribí ese libro cuando ya había abandonado mis esperanzas de ser Oscar Wilde. Pero también un amigo que es gay y que es novelista me había como desafiado a escribir ese libro. Y como novelista, él espontáneamente tiene un montón de ideas que le surgen todo el tiempo y historias que se les ocurren todo el tiempo. Y a mí nunca se me ocurrió una historia sencillamente de la nada. Así que siempre me quejaba con él de que a él se le ocurrían todas. Y él me dijo, sí, pero vos podrías escribir una novela. Y yo dije, no, no lo creo. Y él dijo, sí, te apuesto a que sí, 33 dólares. Quizás puedas hacerla. Así que él tuve que hacerla. Así que después le pasé la aposta. Fue como una especie de respuesta. Pero con el mito tiene más sentido porque el mito de Heracles es muy extraño. O sea, por eso era lógico que entrara en la historia de Queer. Porque era lógico. El mito original, Gerión es un sujeto monstruoso y Heracles lo mata para quedarse con su ganado, ¿verdad? Y por qué tiene lógica configurarlo como un sujeto cuyo. Heracles es un monstruo, pero siempre anda bailando ahí en la cueva del león medio desnudo. Y interactúa con otros monstruos. Siempre derribando personas, luchando, como si estuviera, anda por ahí como si estuviera en el sauna. Siempre hay un solo trabajo de Hercules. Muy interesante. Hola. Bueno. Perdón, me pasó una radio por la cabeza recién. ¿Ahí dónde estábamos? Ah, Heracles. ¿Ustedes oyen la música también? Ah, bueno, entonces estamos todos en la misma. Tiene que vivir con ella, con esta reina, y hacer la misma tarea, pero mientras vive con ella, cambia la ropa. Este mes está llegando a las librerías de Buenos Aires, Red Doc, la segunda parte de Autobiografía de Rojo. Y me pregunto, a ver, al final de Autobiografía de Rojo, la relación entre Gerión y Heracles se pone, a mi modo de verlo, un poco triste. No quiere estar más con él, dice que el sexo es degradante, en relación con el pasado. La pregunta es, si la segunda parte de Autobiografía de Rojo, esa relación, ¿hay una redención en la relación, o se pone todavía más triste? Si no, es que les contaron. Yo todavía no lo pude leer. Eso se llama spoiler. Estropear. ¿Algo? No se puede decir. Siguen tristes. O sea, no dejan la adolescencia. Sí. Y eso también es triste. Envejecen y se distancian. Se distancian y ellos son más conscientes de su distancia y de sus diferencias. Cambio de libro. En La belleza del marido aparece una frase que me gusta mucho. No sé si la entendí bien, pero me gusta mucho. que dice la ficción da forma a lo que se derrama en nosotros. Como te decía, no sé si la he terminado de entender correctamente, pero pienso en la teoría de la transposición que mencionás en Albertín, rutina de ejercicios, sobre En busca del tiempo perdido de Proust, donde Albertín sería un disfraz de Alfred Agostinelli, el chofer de Proust. Entonces, me pregunto, en función de esa frase que te cito, que me gusta, y en función de la teoría de la transposición que citás en Albertín, si escribir es en un punto decir la verdad poniéndose un disfraz. Responder a una pregunta como esa me parece a mí un autor siempre un autor sensato diría una mentira, así que te voy a decir no. Esto la confundió, lo que acabo de decir. O sea, mentí. Él no es una mentira. Ok, seguimos. ¿Sabés el denunciado filosófico que se dice en la cena en las comidas y te sentás con un filósofo y te ponen un papelito que adelante te dice? La oración que está del otro lado de este papel es una mentira. Nosotros estamos involucrados ahora en ese problema justamente del que te acabo de contar. Pero no hay problema, está todo bien. Damos vuelta el papel y no hay problema. y luego de repreguntar ahora salgo de Albertín y te pregunto si, o no salgo de Albertín sino que no salgo de tu obra y te pregunto si tu obra está lejos de vos o está cerca de vos en cuanto a personalidad. ¿Puedes responderme lo mismo que recién? En personalidad ¿Te referís a lo autobiográfico? ¿Cuántos grados de ser de Ann Carson hay en su obra? Unos 17 17, 18 ¿Puedo decir que un autor miente cuando responde estas cosas? Yo durante toda esta conversación seguiría con esa percepción. El ensayo de Cristal es un libro de supervivencia para mí. Ese libro perdón la insistencia ¿está cerca de tu personalidad el ensayo de Cristal? El ensayo de Cristal sí está bastante cercano las cosas escritas siempre están tejidas o tramadas en torno a la experiencia real pero llevadas a un límite con otras experiencias todos los escritores dicen esto uno no escribe la vida de uno ni siquiera en las memorias uno la moldea el idioma o el lenguaje es una forma de moldear las cosas nunca sé qué decir al respecto la verdad sobre esa pregunta nunca no tengo una respuesta certera porque es misterioso también para el escritor para decirlo de alguna manera quizá me interesa más ocultar que a otros autores no sé pero es misterioso cómo funciona el proceso cómo mi vida se trama dentro del pensamiento de una historia sobre algo que no soy yo más allá de que muchas veces leí o escuché decir que tu obra es inclasificable una vez escuché a alguien también decir que no eras una poeta narrativa y lo asocio con algo que decís sobre el pintor Francis Bacon en variaciones sobre el derecho a guardar silencio decís Bacon quiere derrotar la narrativa donde quiera que intente aparecer que es prácticamente en todos lados ya que los humanos somos criaturas hambrientas de historias él no quiere alimentar esa esperanza y por otro lado en hombres en sus horas libres decís que no sos una persona con oído musical que tus versos son bastante toscos y que entonces esa limitación te lleva a hacer algo de tipo más narrativo mi pregunta es personalmente ¿te considerás más una poeta narrativa o no? Sí en cierta manera copio cosas que observo para mí eso es la narrativa no invento demasiado sino que copio de manera que así es como narro narro experiencias ¿qué impulsa escribir? no sé muchas cosas preguntas preguntas es una manera de pensar a través de las preguntas alabar las cosas extraordinarias del mundo con las que me topo también con placer a otras personas escribir el entretenimiento para ellos es divertido es divertido usar el cerebro así ¿tenés algún algún sistema de trabajo? ¿o sos caótica? me pregunta ella si soy caótica o si tengo un sistema ausencia de caos en nuestra casa tengo tres escritorios recomiendo este método con tres proyectos uno en cada escritorio y cuando uno se aburre con uno pasa al otro escritorio tiene cierta fertilización cruzada pero no importa si cambia una cosa puede cambiar la otra también como para no quedarse estancado para evitar ese sentimiento de estar estancado que es lo peor ese es mi método ese es mi sistema moverme y tener opciones opciones ¿publicaste tu primer libro no académico a los 42 años? charlas breves entonces el primero fue la tesis de doctorado en el 86 charlas breves es del 92 42 años ¿pensás que en el mundo de la literatura hay una ansiedad cultural por publicar rápidamente? si hubiese tenido una buena idea rápidamente hubiese publicado rápidamente sí es una cultura de la juventud ¿no? por lo menos en Norteamérica no sé acá simplemente no había pensado todavía nada en aquel entonces última pregunta última pregunta pero después viene algo más así que no se vayan rápido por favor quédense bueno tu validación mundial como escritora tu consagración ¿te da campo abierto para ser arbitraria con tu escritura para escribir con libertad o o lo contrario o quizá ninguna de esas dos opciones ¿ser avalada te da libertad o ser avalada te la quita? creo que es una limitación el sentimiento de que te están mirando siempre es una limitación yo creo que nunca podría recuperar la arbitrariedad con la que escribí las primeras cosas que escribí hay una frescura cuando uno escribe algo por primera vez que eso no se recupera jamás ser conocida por las personas como algo constituye una limitación pero eso te obliga a tratar de escaparte de eso y quizá eso te lleva a algún otro tipo de creación pero por sí solo es una presión sí es una presión muchas gracias tenemos una cosita más por hacer quería finalizar darles una charla breve quería darles una charla breve para experimentar algo junto de manera interactiva una charla breve es una charla de 13 segundos sobre distintos temas y en esta charla breve yo tengo un papel donde hablo y ustedes tienen otro papel donde ustedes hablan y después eso se reúne para formar un significado breve ¿me están siguiendo hasta ahora? esta charla breve de hecho consta de dos partes para ustedes así que vamos a dividir la sala por acá justito donde está Patty tenemos pista 1 y tenemos pista 2 la pista 1 su línea es comprémoslo con signo de admiración practiquemos 1, 2, 3 comprémoslo genial la pista 2 la línea de ustedes es es una ganga con signo de admiración 1, 2, 3 todos se acuerdan de sus líneas charla breve sobre la sensación del despegue de un avión si que se yo podría ser como el amor que corre hacia mi vida con los brazos en alto y me dicen gracias y buenas noches aplausos aplausos